Hola que pasa mi gente, aquí bienvenidos a la tercera parte de que hubiese pasado si Eren y Reiner eran hermanos, la versión de Eneldias, claramente. Muy bien, la situación da un giro inesperado cuando Annie mata al escuadrón Levi porque no pensaron que sería capaz de regenerar solo un ojo. Mientras que por otro lado Marcel sube arriba de un árbol, Eren lo mira, Marcel baja y lo rasguña. Entonces los miembros del escuadrón Mike intentan pero no logran dañarlo, Marcel vuelve a subir. Annie se había enfrentado a Reiner y después de varios golpes le gana y le arranca de su nuca. Mientras que por otro lado finalmente logran cortarle los tendones a Marcel y Marcel cae. Eren va y lo golpea constantemente, entonces llega Annie al campo de batalla. Entonces se enfrentan Annie vs Eren y el escuadrón Mike dejando a Marcel atrás y después de varios golpes logran vencer a Annie. Annie se cristaliza y Eren planea comérsela pero entonces Marcel despierta, se transforma en Titán y agarra a Annie y sube arriba de un árbol. Entonces ahí arriba de un árbol Marcel sale y dice ¡Ahora! Entonces Bertolt que estaba en el árbol salta y genera la explosión Titán. Entonces el cuerpo de explosión que estaba por ahí ve que en el bosque sale una nube gigante y dice ¡¿Qué es eso?! ¡Una explosión?! Levi se acerca después de que se disipa el humo para ver como el Titán Mandíbula corre y se lleva a Eren y Reiner, la última esperanza de la humanidad. Entonces Erwin ordena al cuerpo de explosión ir a por ellos. Después de un tiempo Marcel llega a Shiganshina para descansar un rato. Ahí hablan con Reiner y Eren respecto a por qué hacen esto Annie y Bertolt. Pero mientras estaban discutiendo ven que llega el cuerpo de exploración. Entonces como Marcel está agotado Annie se transforma en Titán y corre. Pero no era tan rápida. Por lo que logra llegar Erwin. Erwin corta el dedo del Titán hembra. Entonces llega Levi y toma a Eren. Luego rápidamente llega Mike y toma a Reiner. Lo pone en su caballo y va y le corta el tendón haciendo al Titán hembra caer. Entonces Reiner se mueve, se corta y se convierte en Titán y va por Annie. Aparece entonces Marcel y se enfrentan Reiner contra Marcel. Y Reiner lo agarra de las piernas y lo tira. Entonces Annie grita llamando a un montón de Titanes. Marcel rasguña a Reiner y corre. Y ve que vienen más Titanes de los que podrían controlar. Dice no nos queda opción debemos huir. Marcel toma a Annie y Bertolt y corre. Por lo que a diferencia de la historia original. Ninguno de Reiner ni Eren activaron la coordenada. Por lo que murieron muchos más miembros del cuerpo de exploración. Entonces llegaron al muro para enterarse que había sido perforado. Pero como las habían regresado no podían encargarse en ese momento. Por lo que la guarnición tuvo que encargarse. Y descubrieron que la zona cero es Ragaco. La ciudad de la que viene Connie. Nota importante. Mike no muere como en la historia original porque no participó en la evacuación. Entonces ocurre la insurrección de una manera muy similar. Secuestrando a Eren, a Reiner y a Crystal Lens. Roderick se ordenó secuestrar al titán. No el de la armadura. El otro. ¿Por qué? Dice cuando secuestraron a Reiner. Eren se preguntó. Pero ¿por qué secuestraron a Reiner? ¿Qué tiene él? Yo tengo la armadura. ¿Qué están planeando? Y después de torturar a varios miembros del cuerpo de la policía militar. Llegan al paradero. Hay que aclararlo. A diferencia de Eren en la historia original. En esta versión Reiner no se resiste. Por lo que la historia sí se convenció por la historia de su padre. Y se inyecta al flor de titán. ¿Qué pasará en la siguiente parte? 34 likes para la parte 4. Chau.